¿Cómo van a permanecer? Bueno, los intercambios son de un semestre. Este es el primero de cuatro intercambios que va a haber, o sea, que se va a realizar a lo largo de dos años. Es un intercambio de seis meses, como dije, y se van ahora en el mes de enero, debido a que el calendario académico de las universidades mexicanas es diverso nuestro. Por lo tanto, nosotros recién estaremos recibiendo a los estudiantes mexicanos durante el mes de marzo, que ya algunos de ellos vienen a estudiar agronomía y les encierto de género. Bueno, como comentaba el rector, el mecanismo de selección fue en función del rendimiento académico de los estudiantes. Fue una beca por cada una de las escuelas, o sea, una escuela para económicas y jurídicas, que la María Cecilia es quien se va, una beca por la Escuela de Tecnología, que es la carrera de Ingeniería en Informática, que quien se va es Maximiliano, y la tercer becaria que va a ir a México es de la Escuela de Agrarias, que es una futura ingeniera de alimentos, que no nos puede acompañar por motivos de realizar la visa y todos los trámites que se requieren para poder realizar el intercambio.